Primera vez que se ven sus ojos ¿Eren? Hola gente ¡Holi! ¿Cómo están? Somos A.O. y R.O. Reaccionando a un capítulo más de Attack on Titan A ver, ¿en qué nos quedamos? Uff, dolor de cabeza Sí, muchas cosas Demasiadas cosas Nos enteramos que Grisha no era el malo Siempre fue Eren manipulando Y probablemente los anteriores también ¿Qué anteriores? Kruger ¿Quién es Kruger? Ay, Dios mío Ciclobrazo Lo perdonó, ¿no? Grisha le dijo detén a Eren No entiendo, ¿Eren es el malo? Si o no, no lo sé Vamos a seguir viendo entonces No se olviden de darle like y suscribirse al canal Para más contenido ¿Empezamos? Sí ¿En 3, 2, 1? Claro, esa es la pelea que tuvieron Grisha Con la hermana de Historia La que tenía él Que le dio los poderes de fundador ¿Qué? Ah, claro Se la comió Claro, ahí se la comió Y tuvo el poder ¿Verdad? Todo bien de lo que hizo, ¿no? Uh-huh Uh-huh Y ahí fue quien aplastó a todos Oh Que ya era como un titán Tampoco es que no pueda controlar qué hace, ¿no? Sí puede, ¿no? ¿Pero por qué lo hizo? Por órdenes de Eren No sabe nada Claro Ok, ya vio todo Ok, ya vio todo ¿Un cerrador? Grisha me parece un buen personaje Imagínate Ver a tu hijo y así En ese momento ¿Qué fue justo después de eso? Le mostró lo que él quiso Grisha ¿Cuándo es su historia? Ah, quizá todavía, disculpa O sea, le está haciendo caso así que ahorita Claro pues, yo pensé que yo lo sabía Pero estaba tranquilo No, se tocó las manos Se rompió algo, de todas maneras, un dedo Hay parte tuyo de hace 2000 años ¡Es increíble, Historia! ¡Porque, mi mamá te puede enseñar! ¡Es increíble! Ella era, este... La hermana La que tenía el titán, ¿no? Ajá, pero ahí todavía no lo tiene ¿Es una mujer? ¿Es una mujer? ¿Es una mujer? Es una mujer Destruyeron su pueblo Diven titanes No son titanes, son personas Que los esclavizaron ¿Qué? Un tirano Un tirano ¿Por qué la culpan a ella? Lo hizo pues No, ella no fue ¿Quién fue? Si, ella no hace nada de ella Que se resignó La están cazando ¿Van a explicar cómo nacieron los titanes? Es el origen de todo La fundadora, ¿no? Ajá Cómo se hace fundadora Fue debajo del árbol Es como una cueva subterránea o algo Hay algo al fondo ¿Como un cien pies? Un cien pies Parece un cien pies ¿Qué? ¿Por qué me hiciste un buen trabajo? O sea, la están usando De ahí viene el odio Por ese pata Que usaba a Ymir Para matar a los Marley ¿Dos hijos? Entonces ella tiene a los nueve hijos Que son nueve titanes diferentes Tres hijas Cinco No Solo ellos tres Todavía es un reino Se supone que son aldeanos, ¿no? Ajá ¿Traidor? Corazón Ah, él atravesó Bueno, madre, pues, ¿no? Claro Es titán, ¿no? Es titán Que decidió morir ¿Qué? ¿Pueden decidir? O sea, si no, se transforma En Ares, ¿no? ¿Así? Están comiendo A su mamá Los muros Sí A raíz de ellas Nacen todos Sus columnas Entiendo ¿Por qué se está llevando agua? Agua y arena Creo que es arena Y está armando a los titanes Pues Cuando murieron Cuando murió Claro Así es Para endurecer La arena Ella los hacía ahí Pues En ese lugar Ella fue Mucho tiempo esperando Cállate La puede tener, ¿no? Primera vez que se ven sus ojos Que ella Como que le dio su poder De fundadora Ajá Tocó a Zeke también Vamos a ver todos los titanes Que estaban ahí A retumbar ¿No es en el otro lado? No, no Es que los titanes Vayan al otro lado Ah, ok Todos los titanes Que ella formó En todo ese tiempo Que hacen las murales Todos son colosales Colosales ¿Qué hablas? ¿Erin? Ah, sí Mierda ¿Qué es eso? ¿Es Eren? ¿Erin? Es gigante Yo diciendo que no se convierta Armin Porque va a destruir todo Y al final Es gigante Míralo Y todo pasó en ese Segundito Ajá Claro Que se está yendo A Marley Están yendo todos A Marley Está ahí Elena Se cagó tu plan Por estúpida Zeke perdió ¿Y dónde se Zeke? Se quedó ahí No se sabe Se quedó ahí, ¿no? ¿Adentro? ¿Qué fue? ¿También? Solo quería Si Ganshin es chiquito Pero es todo María De todas las murallas Todas las murallas Falta Ajá Toda la vida Que van a eliminar Todos los que no sean Elianos Todo el mundo Que no esté en la isla Ala Pero ya se pasó Extremis Todo Todo el mundo ¿Por qué? Tan radical Sí, radical Extremo Wow Pero al abrir Las murallas Todos estos titanes Están matando Toda la gente También Están destruyendo Todas las casas Los caminos Todos tienen una razón Espero Vamos a seguir Nos vemos Chao Entonces ¡Gracias!